Seguimos leyendo y en esta ocasión hay varias cosas que ocurren en esta lectura. Primero, es que estamos en la sede de la Secretaría de Educación Pública, que está llena de murales, por eso es que es el Museo del Muralismo. Aquí, atrás, ustedes van a ver a varios personajes. Particularmente quiero que vean a la mujer con el vestido negro. Ella es Berta Zingerman. El mural es de Diego Rivera y comenzó a pintarlo en 1928. Y quiero hablarles de ella, porque fue de las muchas personas que José Vasconcelos invitó a México para las misiones culturales. Ella era actriz, pero sobre todo reivindicó la lectura en voz alta de la poesía. Era una declamadora y fue muy famosa. México fue la puerta de salida para viajar por toda América Latina, Europa, muchas veces, y declamar. Frente a este lindo mural y con su imagen y la de todo lo que representa esta institución y ese edificio, me vino a la memoria un video que escuché cuando un entrevistador argentino la hace recitar. Y me llamó poderosamente la atención no solo su gran memoria, sino la vehemencia y la fuerza con la que leyó ese poema. Es un poema que se llama Camino de la Patria, de Carlos Castro Saavedra, un colombiano que lo escribió poco después de que mataran a Jorge Eliezer Gaitán, un gran demócrata colombiano. Y los invito a escucharlo y, con modestia, no voy a poder emular nunca a Singerman, pero haré mi esfuerzo para compartirles este poema que ella apasionadamente leía. Cuando se pueda andar por las aldeas y los pueblos sin ángel de la guarda. Cuando sean más claros los caminos y brillen más las vidas que las armas. Cuando los tejedores de sudarios oigan llorar a Dios entre sus almas. Cuando en el trigo nazcan amapolas y nadie diga que la tierra sangra. Cuando la sombra que hacen las banderas sea una sombra honesta y no una charca. Cuando la libertad entre a las casas con el pan diario con su hermosa carta. Cuando la espada que usa la justicia, aunque desnuda se conserve casta. Cuando reyes y siervos junto al fuego, fuego sean de amor y esperanza. Cuando el vino excesivo se derrame y entre las copas viudas se reparta. Cuando el pueblo se encuentre con sus manos, deja él mismo sus sueños y su manta. Cuando de noche grupos de fusiles no despierten al hijo con su habla. Cuando al mirar la madre no se sienta dolor en la mirada y en el alma. Cuando en lugar de sangre por el campo corran caballos, flores sobre el agua. Cuando la paz recobre su paloma y acudan los vecinos a mirarla. Cuando el amor sacuda las cadenas y le nazcan dos alas en la espalda. Solo en aquella hora podrá el hombre decir que tiene patria. Por favor los invito suscríbete en los canales de Amore Mio, Abuelito 4T, Emanuel Maldonado y Música Emanuel Compartir y Activo Las Campanas Todas Dale Pulgar Hacia Arriba Muchas Gracias de Corazón. Gracias.